Cuando México vaya a Rosita, a vencerlos a la capital, cinco pesos de al menos precio, que ellos puedan valer por allá. Al pasar te preguntan nada más, y si son pajarillos silvestres, le dirán que su tierra no es esta, que los traen de tierra caliente. La se hace decir a Rosita, y despide con voz y a pan, hoy señores, la pajarita, ¿quién de ustedes con ella se va?